¡Hola, mis chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. El día de hoy les traigo un haul de Shein, una ropita que tenía muchas ganas de mostrárselas. ¡Oh, my God! Levis, yo ya había grabado este video desde hace semanas. ¿Pero qué creen? A la hora de estar editándolo, no sé qué sucedió, pero el audio falló. Así que aquí estoy grabándolo de nuevo. Una disculpa de que no se los había subido porque ustedes ya habían visto varios outfits y... ¡Joshi, pásanos ya esa ropa, por el amor de Dios! Así que vamos a darle. Recuerden que tenemos código de descuento con ellos, el cual va a estar apareciendo aquí en pantalla. Todos los links de las prendas y los artículos que yo haya mostrado en este video se los voy a dejar en cajita de información, chicuelas. No se les olvide de utilizar el código porque con eso, mira, ustedes se ahorran unas pesetillas. Y, por supuesto, no se les olvide de seguirme en todas mis redes sociales, que andamos en Facebook, en TikTok. ¡Ay, ando en TikTok muy sensual! Si ustedes van de este video a alguno de TikTok, pónganme, ¡Ey, la Yoshi sensual! Y así voy a saber que van de este video. Y también recuerden que andamos en Instagram, hacemos historias así diarias. Así que, ahora pues, les voy a enseñar. El primer conjunto que les voy a enseñar es este que traigo puesto y es que causó revuelo, chicas. Cuando yo lo subí, creo que subí varios TikToks y alguna foto. No recuerdo muy bien, pero entonces, Yoshi, ¿dónde es tu conjunto? Yoshi, ¿dónde lo compraste? Mijas, ustedes saben que la mayoría de mi ropa es de Shein. Y la verdad es que ahorita ando muy escasa de ropa. Luego me dicen, Yoshi, te pones lo mismo. Yoshi, cómprate ropa. La verdad es que sí ando muy escasa de ropa, chicas. La neta, ¿pa' qué les voy a mentir? No tengo pedidos tan seguidos como antes. Y es que la vida pasa, chicas, la vida pasa. ¡Ay, no! Si ustedes quieren saber en todo lo que yo he andado últimamente, necesitan ir a mis historias de Instagram. Necesitan ir a mis videos de Facebook. O si quieren un video actualizándolos de todo lo que haces, porque mi vida a veces parece una novela, de neta. Si ustedes quieren saber todo, díganme aquí abajito en comentarios, Yoshi, un video así como live update. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué ha pasado? Díganme y yo se los hago. Me siento, comemos unos churritos y les platico, porque en realidad, plebes, ha sido un mes bien canijo para mí. Pero bueno, necesitaría sentarme y hacerles un video para contarles. Pero les decía, todos Yoshi, ¿dónde está el conjunto? Bueno, pues es de Shein, chicas. Es este, es pantaloncito. Viene con su topsito, es como un bra, y con su blusita. Me voy a hacer por acá para que ustedes lo miren de este lado. Está muy bonito, plebes. Está muy bonito. Yo lo pedí en talla L. Este, miren, les voy a decir algo, porque la mayoría de la ropa ya me la probé, alguna ya me la puse y ya la utilicé. Este en particular, chicas, está muy padre, pero no estira nada. Personas que tengan, o sea, que son muy caberonas como yo, les va a quedar apretado. A mí me queda bien de la parte de arriba, me queda bien de mis piernas, pero de lo que es aquí, miren, de la cadera, de lo que es la bolsa, me queda muy ajustado, muy, muy ajustado. Y pues es lo único. O sea, necesitaría bajar unos 10 kilos, yo creo para que me quede bien. No sé, probablemente lo voy a vender, lo voy a regalar, no sé si mi hermana lo quiera. Está muy padre. Yo quisiera pedirlo en XL, no sé si hay en XL porque no lo recuerdo, pero es un conjunto muy padre, muy sexy, mira. Oigan, también estuve pidiendo este pantaloncito, este es en talla XL, pero temo decirles que no me quedó. No me quedó igualito de las caderas. Es que son telas que no estiran para nada. De hecho, cuando yo lo pedí, chicas, sabía que me iba a quedar ajustado, pero aún así me la rifé y dije, a lo mejor y sí. Pero no, sinceramente, de la cadera, me falta un cachito para que me quede. Está precioso el pantalón. En esta parte de acá, miren, en el frente dice, ¿so what? Así como que, ¿y qué? ¿Sí me entienden? Está muy padre. Trae como esta partecita de aquí que parecen bolsitas en la parte de atrás, pero no son bolsas, simplemente le hace la faramalla. Trae unas pinzitas enfrente. Miren, les voy a decir algo. Estas pinzitas que están aquí enfrente, no a todas nos van. Si tú tienes como mucha pancita, ese rollito que se nos hace después de ser mamás, o simplemente no importa si no eres mamá, si subiste de peso, porque yo ya lo he tenido, todo sin ser mamá, así que no es exclusivo de las mamis. Si tú tienes ese bolillito, le dice mi mami, creo que esto no nos da a nosotros, nos hace lucir más gordas, más abultada esa parte. Así que tienes que estar un poquito, pues planita voy a decir, para que te guste quizá, o si te vale roña, pues póntelo así. El pantalón está increíble, el pantalón está muy bonito, ese es de pierna de elefante, mira, bien, bien, bien acampanado, queda tan bonito. Y este sí que no lo voy a regalar y lo voy a vender, yo voy a bajar, necesito, necesito perder esas libritas, porque quiero que me quede, está muy bonito. Y aparte ese XL, no creo que haya un XXL. Oigan, este vestido me encantó, es un vestido que llevo años viendo. Ustedes saben que yo les vengo mostrando ropa de Shein, no sé, por siete años ya quizá, tengo muchísimo trabajando con ellos, chicas. Y este vestido, es un vestido que yo lo había visto desde hace mucho tiempo. Es talla, déjame ver, es que la etiqueta está aquí. La mayoría de las prendas las pido en talla L, sí, es talla L. Mira, es un vestido muy campirano, es que tú lo puedes, tú lo puedes estilizar como a ti se te dé la gana, pero a mí siento que muy campirano. Tú le pones unas botas, es verde, mira, es verde con manchitas negras. Tú le pones unas botas, un sombrerito súper campirano, incluso súper otoñal. O sea, el tono está increíble, es manga larga, en la parte del puño trae este elástico. No es un elástico que duela, que te ciña, que te apriete, no, es un elástico gentil. Está muy bonito, pero eso sí, chicas, está muy delgadito, muy, muy delgadito. Si hace frío ya ahí donde tú vives, mami, te vas a congelar, pero está muy padre. Creo que para esta época de otoño, está perfecto, donde cambia el clima y está nada más como que fresquito, no está frío, pero tampoco está caliente. Eso es, está adecuado para esta época. Oigan, pedí este pantalón que, híjole, lo amé. Es que a mí me encanta toda esta moda, yo soy mucho de, de estar como pegada de tipo de la cintura, pero de abajo más sueltecita por aquello de mis piernas. Pues tuviera unas piernas más, más estilizadas, más delgadas, probablemente, pues más pegaditos me lo usara, ¿no? Pero con este tipo de ropa me siento muy cómoda, pedí este pantalón, aunque me recuerda así como, me da como Hawaii Bikes, no sé, es talla XL, chicas, me quedó perfecto, de las caderas y de todo, nada más que de las cinturas, y siento que me queda un pelito, un pelito grandecito, yo creo que tendría que agarrar un medio centímetro de cada lado, para que me quede como justo, 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 justo a la cintura, porque de repente si te paras y siento como que se me, como que se me levanta, así como que se me, pues me queda un poquito grande, pero está tan precioso este pantalón, chicas, te queda tan bonito, y si tú tienes celulitis, ya sean las pompis, en las piernas, pues te las disimula un montón, o sea, ni se te nota que tienes así esas mentadas imperfecciones, está bien bonito, chicas, a mí me quedó perfecto, les digo, soy XL, y de mis caderas, me las agarro súper bien, ahora, este conjunto que les quiero mostrar, está bien bonito, está muy bonito, y cuando yo lo miré en la página, también me encantó, es rosa completamente, es de esos que creo que son increíbles, es como para llevártelos al aeropuerto, para andar bien a gusto, bien cómoda, estoy mirando a un señor que está allá, es que estoy enfrente de la ventana de mi cuarto, y se mira todo, yo me voy a mirar, voy a decir, ¿y está loca que está haciendo? Bueno, les decía, son de esos outfits que son como tipo, no son oversized, son como más, son sueltos, son loose, y se siente súper cómodo, lo único, chicas, es que pues yo tengo la pancita esa que les mencioné hace rato, y no me siento cómoda, porque siento que se me marca mucho, siento que se me marca mucho, pero está muy bonito, o sea, siento que es una buena compra, es XL, chicas, y esta parte de arriba, la camisa, está muy grande, es muy, muy, muy oversized, si a ti te gusta este tipo de cosas, agárralo, porque sé que te va a gustar este conjunto, pero yo en lo particular, como yo estoy gordita, y tengo piernas muy anchas, y tengo caderas muy anchas, cuando yo me pongo algo muy ancho, o sea, que esté más ancho de lo que yo estoy, me veo más grande, más gorda, más ancha, más de todo, por eso, casi no utilizo cosas tan anchas, me encanta, las pido, pero siempre me lo tengo que ver, o sea, siempre tiene que haber un balance, en cuerpos como el mío, si voy a andar suelta de la parte de abajo, entonces la parte de arriba, tiene que estar más ajustada, si voy a estar suelta de la parte de arriba, bueno, la parte de abajo, tiene que estar ajustada, para que haya un balance, si me explico, y cuando ando, toda así, tan ancha de arriba, ancha de abajo, no se me ve forma, pues me veo como, como un rotoplas, como un tinaco, pero está muy padre, a mí me gustó mucho, pero sí, me siento que me queda muy, muy grande para mí, ahora, vámonos con las blusitas, no sé por acá, pedí esta blusita, chicas, miren, ya es como muy de otoño, ustedes saben, aunque la verdad, aquí fue mucho chicas, aquí en Sinaloa, no existe el otoño, aquí hace calor todavía, no es como allá donde vivíamos antes, donde ya ahorita está súper fresco, ya utilizas manguitas largas, a gusto, no, aquí tienes que andar con manga corta, o manga así, porque todavía hace mucho calor, de hecho, cuando hace frío, ni siquiera hace un frío así, para que andes súper abrigado, entonces, no sé, nos tendremos que ir de viaje, a algún lugar, donde haga frío, para poder utilizar esta ropa, por eso tengo aires en toda la casa, porque yo quiero que esté frío, oigan, esta blusita, es talla M, es con cuellito hasta arriba, mira, y aquí trae un detalle muy bonito, es así como, en inglés se le dice ruffle, no sé cómo se le dice así en español, es como, como surcido, ustedes díganme, las que conocen, díganme cómo se llama este detallito, que trae aquí, es como la misma tela, pero está como surcidita, y es manga larga, es delgadita, con unas botitas, puta, imagina, creo que se va a ver increíble, ah, también pedí esta blusita, creo que, creo que esta blusa, con este tipo de mangas, es un clásico, cuando entra esta temporada, de octubre, noviembre, diciembre, es un clásico, que pidamos cositas de Shein, así, mira, con esta blusita, se mira tan bonita, chicas, la verdad es que yo, la primera vez que las miré, fue precisamente en Shein, no las había visto, en otro lugar, me gusta mucho, esta la pedí, en talla L, pero siento que me quedó, un poquito, grandecita, de la parte de enfrente, pues es que casi, no tengo gusto plebes, está ahí deschichada, yo la verdad, entonces sí siento, que me quedó, quizá una M, me hubiera quedado, como más justa, me hubiera gustado más, pero igualito, me la voy a poner, no crean que la voy a, desechar ni nada, yo me la voy a poner, esta blusita, me preguntaron mucho, hace poco fuimos a un lugar, que se llama La Herradura, aquí en Culiacán, es un lugar, que venden comida, de así como, de rancho, comida casera, bien buena, por cierto, y es un, es una, ¿cómo se dice? pues es un rancho ahí, es un, está bien bonito, y me miraron esta blusa, y todos, Yoshi, ¿dónde es tu blusa? ¿dónde es tu blusa? mira, está sucio, porque no lo había lavado, esta es talla L, chicas, es de Shein, obviamente, es de Shein, en la parte, me reí tanto, porque todas me decían, Yoshi, ¿tú le hiciste esa recortada, de corazón, en la parte de enfrente? pues no, así venía, ya venía con ese corazoncito ahí, está medio chocón, la verdad, lo que sea de cada quien, pero, sí les tengo que decir, que, ok, aquí tengo dos teorías, yo me la puse, y me gusta mucho, lo único que no me gusta, es que esta parte de aquí plebes, yo no pude estar a gusto jamás, porque siempre, si yo me bajaba un poquito, esto se me abría demasiado, y se me miraba todo para adentro, o sea, yo andaba enseñando las chichis, todo el tiempo, así que fue muy incómodo para mí, ahora, la blusa, viene muy grande, viene un poco, viene como una talla más grande, de lo que realmente es, así que yo creo, que una talla M, me queda más justa, así que esto a lo mejor, no se va a estar, no se va a estar moviendo, no sé chicas, no sabría decirles, y es que como no trae bastilla, ni nada, no trae ninguna costura, simplemente lo recortaron así, no sé, no sé, la tela está muy padre, y el estilo está muy padre, pero no sé si recomendárselas, porque realmente esto, a mí me molestó mucho, me sentía tan incómodo, eso, no pude estar a gusto, todo el rato, porque todo el tiempo, me andaba agarrando así, no podía ni agarrar los platos, no sé chicas, estas sí se las dejo ahí, a su decisión, oigan, una blusa que a mí me encantó, desde que la miré en la página, y ahora que ya la miro en persona, es esta, esta es de la línea de Mott, así se llama, esa, si ustedes entran ahí, van a encontrar ropa, de mejor calidad, es como la línea Premium, de Negrillos de Shein, yo la pedí en talla L chicas, es como tipo de, es como cedita, se estira un poquitito, no mucho, pero está bien bonita, bien elegante, ay no, y es de manguita corta, me gustó mucho chicas, está muy bonita, esta blusa que pedí, la miré en Zara, si no me equivoco, sí, es muy estilo de Zara, pero en Zara plebeza, las miren, más de mil pesos, casi dos mil pesos, aquí en Sinaloa, en Estados Unidos, pues no sé, algunos 60 dólares, 70 dólares la blusa, es como de esos tipos Versace, que se andaban utilizando mucho, mira, el año pasado, y el año antepasado, también se usaron mucho, este tipo de cosas, incluso había muchos jumpsuits, vestidos, con este mismo estampado, me gustó mucho, es súper oversized, porque así se anda usando, la pedí en talla L, así que, ustedes pueden elegir, si eres por ejemplo, talla L, puedes pedir una M, y te va a quedar, justo, pues te va a quedar oversized, está muy padre, está muy bonita, les digo esto, así como tipo de Zara, pero no sé, son de esas prendas, que a mí me cuesta mucho estilizar, que no sé, si me ando viendo naca, o si me veo bien, me da miedo, está muy padre, pero no sé, para mí tengo que ver todavía, esta blusita chicas, me gustó muchísimo, vean, así como que a simple vista, pareciera como, una que es de Fendi, pero, pues ya la miras bien, y le miras tanta sopa de letras ahí, es obviamente no es Fendi, es sheen, pero me gustó mucho, o sea, me gusta mucho, para hacerles un maquillaje, mira, así de otoño, no sé, es un crop top, no es una blusa larga, ni nada, pero tú te la pones, con un pantaloncito alto, y le pones una chamarrita de cuero encima, está increíble, está muy bonita, me gusta, a mí me gusta, nada más que sí tienes que tener mucho cuidado chicas, porque esta tela, es muy delgadita, si tú la metes a la secadora, y está muy alta, muy caliente, creo que sí te la va a dañar, sí, definitivamente sí, cuídala, jaja, el estampado de la víbora, no puede faltar plebes, entrando esta temporada de otoño, invierno, no puede faltar, y obviamente yo me pedí esta blusita, está bien padre chicas, tiene un escote bien bonito, en la parte de enfrente, déjenme les digo, qué talla la pedí, casi estoy segura que es L, nada más que, Sheen cada vez me lo hace más difícil, le pone las etiquetas por otro lado, es talla L chicas, se estira muchísimo, y es bien bien fresca, es como tipo licra, o sea, es como, es como tela licra mezclada con otra, no sé, está bien padre, y es así como pollito arriba, pero traía este escote en la parte de enfrente, a mí me gustó mucho, y por último, en cuestión de ropa, mira, me pedí esta blusita, que también me preguntaron mucho, porque subí una foto con ella, es esta verde, trae como, muy parecido al escote, de la blusa anterior, que les mencioné, está súper padre, mira, es verde, y es manga larga, está bien bonita la blusa chicas, bien bonita, miren, se la pone con unos jeans, unas botas negras, o cafés, o una faldita, de ese tipo cuero, alta, se les va a ir increíble, está muy bonita la blusita chicas, oigan, ahora les quiero enseñar, porque también estuve pidiendo, pares de zapatos, nada más ropa, la verdad es que los zapatitos, a mí me gustan mucho, los de Shein, me han durado mucho, de hecho tengo varios, varios, varios pares de ellos, y les digo, ya tengo años, en esta ocasión chicas, me pedí estas botitas, que van muy a dos, con la temporada, obviamente, miren que bonitas, son blancas, son botines, estas las pedí en, yo soy ocho, y miren, ay no, es que aquí traigo un problema, porque se supone que yo era siete y medio, luego me embaracé, y subí a ocho, le estoy hablando de un número americano, y ahora últimamente, me lo ando pidiendo ocho y medio, para andar como más a gusto, así que, ya siete y medio, ya definitivamente no estoy, pero si ando oscilando, entre el ocho, ocho y medio, pedí ocho y medio, y me quedó perfecto, vean el tacón, no está tan alto, la verdad es que es un tacón, yo no sé andar en tacones, leves, y es un tacón que creo que sí me hace el pado, están muy padres, oigan, también pedí, estas sandalias, ok, ahí les va, miren, son estas, están bien bonitas, son doraditas, lo único, chicas, yo las pedí en talla 40, son de la Cuco, que también es como el mod, es que, o sea, como que tiene varios, no sé cómo llamarle a eso, pero, o sea, cada, son como departamentitos, y en cada departamentito, te encuentras estilos diferentes, así, me gustan mucho las sandalias estas, pero, pero, yo las compré, porque me gusta, si por ejemplo, voy a una fiesta, y traigo algo que le pueda caer lo dorado, y ya me cansé de mis tacones, me quito mis tacones, y me pongo las sandalias, y sigo, o sea, sigo elegante, sigo en años, sabrillo, así que todo, me gusta, lo único, chicas, es que son cero cómodas, no están cómodas para nada, están muy duras, no traen nada de soporte, en esta parte de aquí, y la verdad, la verdad, la verdad, a mí sí me duelen mis pies, me duele mucho mi talón, está durísimo, así que, son nada más como para un ratito, para verte bonita, pero así como que, para que te las agarres, para ir a caminar al mall, y eso, olvídate, están muy duras, están muy bonitas, pero son nada más como para un lugar, que vas a ir a estar sentadita, la verdad, no lo voy a echar mentiras, oigan, pedí estas zapatillas, que a mí me gustaron mucho, no sé, déjenme, pongo aquí la caja, está muy padre, oigan, allá se ven a todas las madres, que ahí en la cama tengo todo, ya ando arreglando mi estudio, por cierto, ya pronto vamos a tener un set bonito, nuevo y todo, vean qué padres están estas zapatillas, me gustaron mucho, déjenme, se las acerco, tienen ese estampado de cheetah, cheetah, no sé, como ustedes le quieran llamar, y me encantó este detalle, se me hace súper coqueto, que es así como tipo plástico, el tacón, chicas, el tacón se mira resistente, es de plástico, pero se mira resistente, y es bien chiquito, mira, no está grande, así que para las mentas como yo, que no sabemos caminar en tacones, creo que está muy padre, las pedí en talla 40, y sí me quedaron, estas botitas, chicas, ay no, son unas botitas que me gustaron mucho, año con año, viene mucho como este, es paquetería yo, paquetería, les decía yo, que año con año, llega mucho a la página de Shein, ropita con este estampado, y yo ya me he comprado blazers, incluso hasta blusitas, pero vienen hasta, ¿cómo se dice? falditas, muy bonitas, ahora, mire estas botitas, y la verdad dije, no, yo las voy a agarrar, están bien bonitas, miren como es el, el taconcito, es de, es de plástico el tacón, y no crean que es de metal ni nada, pero se mira resistente también, está muy padre, no sé, ¿ustedes qué piensan? a mí me gustaron mucho, son talla 39, y a pesar de que, porque les he dicho, miren, cada zapato, trae su talla muy distinta, no porque compres uno 40, y te quede, quiere decir que todos los vas a comprar 40, siempre tienen que ver las medidas, miren salitillas, es que en este tipo de páginas, siempre tienen que medirse, pie, cintura, busto, cadera, para que estén, viendo las medidas de cada, prenda, porque a veces, no en todas las prendas, van a ser medianas, no en todos los zapatos, van a ser el mismo número, así me explico, y por último, en cuestión de zapatos, vean esta hermosura, me encantaron, vean estas botitas, que me pedí, están tan bonitas, chicas, vean ese tacón, está chiquitito, están bien, a mí me encantaron plebes, se me hacen tan bonitas, las botitas, mira, súper cómodas, lo único, es que traen un color, que no me gusta, si ustedes han comprado ropa, me van a decir, me van a insistir, yo le digo, ay, es que huele china, pero perdónenme, todas mis friends chinas, que me miran, no es que huelan feo ustedes, sino yo digo, porque viene de china, pues así huele, eso sí lo, sí me entienden, sí me explico, verdad, bueno, me encantaron, chicas, las pedí en talla 40, y me quedaron perfectas, están bien bonitas, oigan, yo no nada más pido ropa, como se pueden dar cuenta, pido, miren, en esta ocasión pedí unas pelucas también, la verdad es que yo tengo muchas pelucas, y son de aquí de She, y me encantan, me fascinan a mí las pelucas, tienen una calidad muy padre, obviamente hay de precios a precios, yo casi siempre trato de pedir las que son un poquito más caritas, pero me he dado cuenta que son las mejores, vean esta, me pedí, esta está tan bonita, chicas, mira, me muero por hacerles un tutorial con esta, es como tipo coleta china, la parte de así, mira, del final, pero acá viene con unas trenzas, y esta te la puedes poner tal cual, plebes, o sea, te la puedes pegar, es una peluca de buena calidad, yo necesito investigar, si ustedes saben o tienen así, díganme cómo se pegan las pelucas, porque si tiene su ciencia, pero está bien bonita, ay no, me encanta, súper recomendada esta plebes, tiene una calidad bien padre, y también pedí esta, pero esta es una coleta, chicas, mira, y es de mi, miren qué bonita, es una cola de caballo, pero es pelo, se siente como pelo de uno, chicas, mira, entonces es una cola, pero obviamente yo no traigo ahorita, pero mira, es de mi color de cabello, ah, me voy a hacer una cola, está bien bonita, pero les digo, esta solamente va como tipo coleta, está bien bonita, está súper larga, 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 luego les voy a hacer un tutorial, les voy a hacer un tutorial, para que me miren así, ay, está bien bonita plebes, me encantó, oigan, pedí esto, que no lo he utilizado, y que ya le voy a decir ahorita, a buscar que me ayude, pedí una camarita, chicas, es una camarita, miren, se me hizo súper padre, ahorita le voy a decir, a ver, configúramela, porque él es buenísimo para eso, yo la verdad, necesito buscarle un poquito más, pero él es súper rápido, miren, esto es para tener a la lía bien monitoreada, nosotros tenemos uno, de hecho, miren, ahí está, esa que está ahí, es la que tenemos aquí en el cuarto, pero siempre que vamos como a otro lugar, de repente, si se llega a dormir, o lo que sea, siento que esta es una muy buena opción, no sé, chicas, no la he utilizado, como les digo, pero vayan a seguirme a mi página, vayan a seguirme a Facebook, o a Instagram, por allá les estaré contando, qué tal, si me sirvió, o no me sirvió, y mira, trae su clip, para que ustedes la puedan poner en donde quieran, y se mueve, mira, me gustó esto, se me hace súper padre, pero tengo que utilizarla, para poderles decir si sí o si no, oigan, no me podía quedar con las ganas, y pedí también tres cosas de maquillaje, pedí este, es un liquid blush, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? es un colorete, es un rubor, es un rubor, me pedí un ruborcito, chicas, me pedí también un lipstick, son dos lipsticks, según yo, yo he pedido también, una base de maquillaje, no recuerdo, pero bueno, tengo estas tres cositas, ya luego les contaré, díganme si quieren que les haga, como una reseña de estos productos, se los hago con mucho cariño, oigan, también le pedí, como digo, oigan, ¿verdad? también le pedí a Oscar, dos relojes, son los relojes como más caritos, porque según yo, iba a pedir las cosas más caras, que había en la página, pero luego me empezó a usar otras cosas, así, entonces, fue un tutti frutti, pero esto sí, miren, pedí este relojito, y la verdad es que está bien bonito, ya se lo enseñé a Oscar, y me dijo, la verdad, ese se mira súper padre, mira, lo voy a sacar para que lo miren, se siente de una calidad muy bonita, no se siente chafa para nada, se siente, mira, es que, no, tienen que verlo, a Oscar le gustó mucho, déjenme me quito para que lo, para ver si se enfoca, déjenme me quito, porque la verdad está muy padre, mira, vienen muy protegidos, el extensible se siente de muy buena calidad, o sea, duro, mira, viene bien protegido esta parte de aquí, no recuerdo cuánto costó, pero sí, era como, más de dos mil pesos, creo, este reloj, y no nada más pedí uno, pedí dos plebes, y creo que son muy parecidos, pero uno es azulito, y el otro es como tipo plateadito, mira, está bien bonito, la verdad es que me gustaron mucho, y por último pedí, ay plebes, pedí la bolsa más cara que había ahí, en la sección de bolsas de Shein, y déjenme se las enseño, es una bolsa tan bonita, miren qué preciosura es esto, está increíble, déjenme me pongo así para que ustedes la miren, está súper bonita la bolsita, pero, oh decepción chicas, no la compré, no la compré, no sé si me pasó a mí, pero no creo, creo que a todo mundo, a todo mundo le va a pasar, está bien bonita, la verdad es que da el gatazo, y todo lo que ustedes quieran, está cara, creo que vale como más de mil pesos, no está barata, pero chicas, no vale la pena, la verdad, miren, a mí me llegó, súper rayada la bolsa, déjenme, no sé si, pues es que yo creo que la cámara no lo va a captar, pero, toda esta parte de aquí, no, no, no sabría cómo hacerle, para que ustedes la capten, pero está rayada, o sea, el material está súper rayado, y para que ustedes paguen un chorro de dinero, y que les llegue todas estas, tienen un montón de líneas, pues es como si le hubieran hecho así, está muy muy rayada, no sé si el material sea así de delicado, no lo sé, pero, no siento que valga la pena, que ustedes paguen un dineral, por una cosa que viene toda así dañada, ¿se me entienden? está muy bonita para una foto, pero digo, o sea, pagar tanto dinero, para nomás una foto, no, muy cara, para lo que realmente es, y bueno mis chicas, yo con esto me despido, fueron todas las cositas que pedí de Shein, díganme cuál fue la que más les gustó, hoy la lía me está gritando, ¿qué pasó? ahí anda afuera la niña plebes, les mando un besote, recuerden que tenemos código de descuento, se los voy a dejar aquí en pantalla, y todos los links de las cosas que les enseñé, van a estar apareciendo en cajita de información, yo las leo, no se les olviden de seguirme en todas mis redes sociales, nos vemos en un próximo video, bye bye.